Hola, buenas. Os recuerdo que este vídeo es la continuación de un problema que inicie en el vídeo anterior. Tipo de interés efectivo, en este caso sabemos que es el tipo de interés nominal partido por m, m es igual a 1, de lo cual se deduce que solo en este caso el efectivo es igual al nominal. Los interés se generan siempre aquí anualmente, con lo cual vamos a tener esta magnitud. Sabemos que también que m es igual a 1 y como t es igual a 2 años tal como nos muestra en el enunciado, tenemos que el número de periodos que será m por t va a ser igual a 1 por 2 igual a 2 periodos, que va a corresponder a los 2 años de los que se compone este préstamo. Con lo cual, de aquí fijémonos que salen las magnitudes que he metido, digamos, en esta fórmula de aquí. Si realizamos este cálculo, obtenemos que alfa, es decir, el término normalizativo de este préstamo que es constante para todos los periodos, para los 2 periodos de que se compone este préstamo, va a ser igual a 537,8 euros. Con lo cual, ya hemos obtenido la cantidad alfa que va, digamos, en esta columna. Hemos obtenido esta cantidad y esta cantidad. Ahora falta desglosarla en interés y capital y calcular además el capital amortizado y la deuda pendiente de este préstamo. Vamos a empezar por el primer periodo. Empezamos con el primer periodo, que será t igual a 1. Vamos a ver en este periodo qué magnitudes podemos obtener de este préstamo. Primera magnitud. Obtenemos alfa. Sabemos que, como dijimos anteriormente, la cuota de interés va a ser igual a la deuda pendiente en el periodo anterior por el tipo de interés efectivo. Como esta cantidad es C, porque es al inicio, se debe la integridad del capital, esto será igual a C por I, M, es decir, 1.000 que multiplica 0,05. Es decir, esto va a ser igual a 50. 1.000 por 0,05 igual a 50. Con lo cual, si sabemos que alfa se compone siempre de interés más capital, si sabemos de estas magnitudes, sabemos cuánto es la cuota de interés y sabemos cuánto es el término administrativo, obtenemos rápidamente que, para este primer periodo, la cuota de capital va a ser igual a alfa menos cuota de interés. Es decir, 5,37 con 8, restándole 50. ¿Vale? Si a esto me resto 50, obtengo una cuantía de 487 con 8. Fijémonos que esto es la cuota de capital. Ya sabemos, para este préstamo, fijémonos estas dos cuantías de aquí. ¿Vale? Hemos calculado cuota de capital, perdón, de interés y cuota de capital. Nos queda por saber el capital amortizado y la deuda pendiente. Bueno, pues muy sencillo de calcular. ¿Cómo lo haremos en este caso? Fijémonos si tenemos que, en M1, ¿vale? Esto será, digamos, lo que se debía en M0 más la primera cuota de capital. Al principio no se había amortizado nada en el periodo inicial y en el primero se ha amortizado, pues, la cantidad de 4,87 con 8. Con lo cual, en este periodo, el capital amortizado coincide con la cuota de capital de este periodo, porque es el primero. Es decir, 4,87 con 8. Hemos devuelto del capital, del numeral que nos dejaron al principio, esta cantidad. ¿Vale? Y, bueno, alternativamente siempre tenemos lo siguiente. Fijémonos que la deuda pendiente en este periodo, ¿qué va a ser igual? Pues, al capital inicial menos lo que llevamos devuelto en este periodo, que es M1. Lo cual será 1000 menos 487 con 8. Esta resta nos dará igual a 512 con 2. ¿Vale? Ya tenemos el capital amortizado en este periodo y la deuda pendiente. Es decir, tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. Y nos queda, por último, el segundo periodo. El segundo periodo será igual a T igual a 2. Y fijémonos, vermos de la siguiente manera. Anólogamente a la manera anterior. Interés que se paga en el segundo periodo. Pues, básicamente, es deuda pendiente en el periodo anterior multiplicado por la cuota, el tipo de interés efectivo correspondiente. Pues, en este caso, ¿qué tenemos? Fijémonos que, ¿cuánto es la deuda pendiente que tenemos del periodo anterior? Tenemos, es de 1 por el tipo de interés efectivo. ¿Vale? De 1 que es igual, 512 con 2 multiplicado por 0 con 0,5, que es el tipo de interés efectivo, nos da igual a, fijémonos, 25 con 61. ¿Vale? Es la cuota de interés. ¿Y la cuota de capital? Bueno, pues, cuando hacemos alfa del principio del préstamo, pues será básicamente la diferencia. Básicamente, fijémonos, esto será igual a alfa menos i sub 2. ¿Vale? Sería igual a 537 con 8, que era la cantidad del término amortizativo. ¿Vale? Y a esto le restamos 25 con 61. Lo cual nos da un total, fijémonos, de 512 con 2. Pues, curioso, esta cantidad, fijémonos, se coincide con esta de aquí. Y ha de hacerlo. ¿Por qué? Porque el préstamo tiene dos periodos. Y en el primer periodo me queda por pagar un capital de 512 con 2. Este capital he de pagarlo íntegramente en el segundo periodo, porque no queda más periodos. He de volver todo este capital que me queda pendiente en la siguiente cuota de capital. ¿Vale? Que sumada a la cuota de interés me da igual a alfa. ¿Vale? Fijémonos que en este caso todo cuadra. Y, bueno, pues, obviamente, como os dije anteriormente, nos queda por saber la cuota de... Perdón, el capital pendiente en M2. Al ser el último periodo de este préstamo, nos tiene que dar por fuerza cero. Es decir, no ha de quedar nada de capital por devolver. ¿Vale? Ser igual a c menos... Eso es el capital amortizado. Es igual... Perdón, vamos a empezar otra vez. Me he hecho un pequeño lío. Primero es capital amortizado. Y luego es deuda pendiente en 2. Como os dije anteriormente, aquí ha de ser igual a M2. M2 ha de ser igual a todo el capital. En este segundo periodo he de haber devuelto todo el capital del préstamo. Con lo cual esto será igual... Fijémonos a 487,8, que esto era M1, más A2, más 512,2. Recordemos que esto era igual a M1 más A2. Y, si sumamos, nos da igual a 1000, que es la integridad del capital. Anólogamente, en el caso anterior, D sub 2, deuda pendiente, ¿a qué será igual? Pues será igual a C menos M2. 1000, que era el capital inicial, menos lo que ya he devuelto del capital, ha de ser igual a 0. La deuda está saldada, no queda nada por devolver. Pues fijémonos, una vez tenemos todas las magnitudes que nos piden, que corresponden a este cuadro de amortización, vamos a dibujarlas en este cuadro. Pues si, pica. Ahora. Que está aquí. Vamos a dibujarlas en este cuadro. Otra vez, para ver cómo lo tenemos aquí. Recordemos, tenemos inicialmente, aquí es nada, nada, nada. Y en este caso, en cero, en el periodo inicial, no se ha amortizado nada de capital. Y pendiente queda todo. También sabemos que, como hemos hablado anteriormente, al final se ha amortizado todo y no queda por pagar nada. Y también sabemos que alfa, que es el término amortizativo, sabemos que es igual a 537,8. ¿Vale? Bueno, y también fijémonos en la cuota de interés y de capital que tenemos en este caso. La primera, recordemos que era 50 y la segunda, 25,61. ¿Vale? Entonces esto es 50 y 25,61. El capital que se amortiza en cada periodo, en el primer caso, recordemos que era de 487,8. Y en el segundo caso, era 512,2. Capital amortizado, en este caso, coincidía con el capital que se paga en el primer periodo. Si tengo en el primer periodo que no he amortizado nada, y en el primer amortizo 487,8, pues será lo que llevo amortizado en este periodo. 487,8. Y queda por pagar 512,2, que es lo que se paga en el segundo periodo. ¿Vale? Digamos todo a decuadrar para que sea el cálculo correcto. Por último, como os comentaba, comprobamos como, en este caso, la suma de... Aún mejor en color rojo. Así. La suma de las cuotas de capital es igual a... 1.000, que corresponden con el capital. ¿Vale? Un comentario para acabar este vídeo. Fijámonos siempre que en este tipo de préstamos, la columna que hace referencia a la cuota de interés siempre será decreciente. Porque como aplicamos el interés efectivo en cada periodo sobre la deuda pendiente, al ser esta decreciente, esta columna también será, fijámonos, decreciente. Y al revés, la cuota de capital será siempre creciente. ¿Vale? Igualmente, el capital amortizado será, obviamente, también creciente. Y esta columna será decreciente. Esto que nos dice que cuando tenemos un préstamo francés, al principio las cuotas... Perdón, los términos amortizativos alfa, este término del principio, pagaremos siempre lo mismo que al final del préstamo. Pero su composición será, básicamente, interés. ¿Vale? A medida que avance el préstamo, la composición de las cuotas cambiará. De manera que la parte que estemos pagando, la parte relativa al interés, se irá reduciendo e iremos devolviendo más capital a medida que pasa el tiempo hasta llegar al fin del préstamo. ¿Vale? En siguientes vídeos veremos ejemplos particulares también de préstamo francés. ¿Vale? Hasta entonces. Adiós.